Autoridades del departamento de Boaco realizaron una bonita caravana para recibir al equipo de béisbol productores de Boaco, quienes el día de ayer sábado lograron una hazaña más dentro del campeonato Germán Pumares-Ordoñe, ganándole al equipo del Estelí seis carreras por tres. Es un hecho histórico para todo el departamento, este es un triunfo del pueblo, todos los triunfos son del pueblo gracias a un proceso de restitución de derechos, en este caso el derecho al deporte y a la recreación impulsado por nuestro buen gobierno, el Comandante Daniel y la Compañía de Rosario. ¡Vivan los productores de Boaco! Cientos de fanáticos de todo el departamento de Boaco se reunieron en la comunidad de Empalme de Boaco para esperar a los peloteros, luego salir a la ciudad de dos pisos a realizar un recorrido por esta localidad. Y por la fanaticada que los está recibiendo y a seguir adelante. Estoy agradecido con todas las fanaticadas porque su apoyo ha hecho gran ayuda para nosotros. Primeramente gracias a nuestro Dios, que Él nos da la fuerza para estar ahí. Yo dispuse desde todo momento que ese partido de nosotros era sí o sí porque no podíamos perder. El equipo estaba positivo desde que salimos aquí, desde que tuvimos el entrenamiento y sacamos la gran victoria que para nosotros es una victoria de oro. ¡Vamos un saludo a Canal 6 de parte de la barra, brava, juezco! ¡Síganos todos ustedes de Boaco! ¡Síganos todos ustedes de Boaco! ¡Síganos todos ustedes de Boaco! Es una diversión y que siga la canción Para los que tiran verbo, que bailen esta canción Desde el departamento de Boaco para Noticiero 6, informó Araceli Martínez. ¡Síganos todos ustedes de Boaco! ¡Síganos todos ustedes!